Ay no, 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 no chicos, me ha comido la abuelita, no, no puede ser Ahí viene la abuelita, no, me quiere atropellar chicos, no, 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 no Uy, 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 no, no abuelita Chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Cori y si esta es la primera vez que vienes a este canal Te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones Para que de aquí en un nuevo video te llegue la notificación y seas el primero en verlo El día de hoy chicos nos encontramos en el escape de la abuelita Y estoy aquí nuevamente chicos porque sé que hay actualizaciones Así que quiero ver cuáles son esas actualizaciones Y el día de hoy chicos nos encontramos nuevamente en el escape de la abuelita Porque he escuchado que hay nuevas actualizaciones en este juego Así que vamos a chicar a saber que tal está Pero bueno chicos, antes de comenzar con este juego quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales Que aquí en la parte de abajo van a estar apareciendo Vayan y síganme chicos porque como ven aún no podemos tener comentarios en esta cuenta Así que por eso síganme en mi Instagram y en mi Facebook para estar más en contacto Pero bueno chicos, ahora sí vamos a comenzar con este escape Por aquí andaba Karim, ya se me fue Karim A ver dónde está, acá está Karim, miren anda vestido de Woody Oh, no puede ser ¿Qué ha pasado por acá chicos? Tengo miedo chicos, ¿qué está pasando aquí? Ah, dice Karim que esto que está aquí abajo son agujas de tejer Tengo miedo chicos, esto está muy terrorífico ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué pasa Karim? ¿Por qué te quedas aquí? El modo estatua ¿Qué onda Karim? Muévete, muévete, muévete Karim Bueno, yo me voy ahí chicos Ahí voy a dejar a Karim ¡Ay sí! Se hizo la luz ¡Sí! Oh, miren chicos, por acá está la dentadura de la abuelita malvada Por lo que veo tiene unos dientes bastantes, bastante sanos Oh, muy bien por ella Porque se lava sus dientes muy bien A ver, tenemos que tener cuidado con estos tubos Porque salen, salen como, ¿cómo se llama? Como un humo que puede, como un humo que puede ser peligroso ¿Por qué Karim? Karim está teniendo problemas con el juego chicos Porque él está jugando en el celular ¡Ay miren chicos! Por acá está nuevamente la dentadura de la abuelita A ver, vamos a checar estos dientes Oh, creo que sí se los lava muy bien Punto para la abuelita A ver, vamos en el nivel apenas número 2 Acá está esta flecha ¿Qué quiere decir? ¿Que nos tenemos que ir por acá atrás? Ah, no, ¿verdad? A ver, creo que acá está Nos tenemos que meter al ropero de la abuelita Y oh, 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 oh ¡Oh no Karim! Creo que estamos en un laberito chicos No puede ser A ver, ¿para dónde nos tenemos que ir? ¿Tú qué dices Karim? ¿Qué es esto? Es como un pulpo La abuelita tiene un pulpo en la casa De seguro compró ese pulpo para ponerlo aquí Y no, y no nos deje escapar ese pulpo ¿Para dónde? No, no, no sé No tengo idea para dónde tengo que irme No, yo creo que ustedes no alcanzan a escuchar a Karim Porque Karim está jugando atrás de mí Él está acostado ahí jugando ¿Eh? ¿Ya encontré la salida? ¿Tan rápido? ¿Es en serio? ¡Wow chicos! ¡No puedo creerlo! Encontré la salida muy fácil Y ahora ¿para dónde tenemos que ir? ¿Para dónde nos tenemos que ir? A ver, habrá Ah, miren chicos Acá hay un botón detrás de esta caja Y se ha abierto esta puerta Ahí está la abuelita ¡Uy! Tengo miedo Ahora ¿para dónde vamos? ¿Tenemos que saltar esto? Ay no chicos He perdido A ver nuevamente Vamos Segundo intento Con muchísimo cuidado Yo creo que aquí va a batallar mucho Karim Porque él está jugando con el celular ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Ay! ¡Ay mamacita! ¡Sí! ¡Checkpoint! Vamos en el nivel número 4 chicos ¡Vamos Karim! ¡Vamos! 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 Hazlo tranquilo Porque es muy difícil hacerlo con el celular ¡No! ¡No puede ser! Siguiente nivel chicos Vamos en el nivel número 4 Y ahora ¿qué está por acá? ¡Ay! Miren Aquí está ¿Cómo se llama? El estambre con el que teje la abuelita Espero me haga una bufanda o algo así Para cuando tenga frío Que no sea tan mal esta abuelita Y me teja algo ¿verdad? A ver ¿Y ahora qué sigue? ¡Oh no chicos! ¿Qué es esto? ¿Pero qué ha puesto aquí mi abuelita Para que no me escape? ¡Uy! ¡Qué miedo chicos! ¡Ay! ¡Uy! Por poquito ¿Y ahora qué chicos? ¿Cómo voy a pasar esto? Tiene unas sierras ¡Ay no! ¿Qué le pasó a mi amigo? ¡No puede ser! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? ¿Acá hay un botón? A ver ¿Para qué es este botón? ¡Oh! ¡Miren chicos! Se detuvieron las sierras Con ese botón ¡Wow! ¡Sí! No podrás contra mi abuelita malvada Me voy a escapar aquí de tu casa ¿Y ahora para dónde tenemos que ir? ¡Ay no! Nuevamente Esto se pone peligroso chicos ¡Ay mamá! ¿Qué cayó? ¡De arriba cayó eso! ¿Vieron? ¡Uy! ¿Y ahora para dónde? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Tengo miedo chicos! Esto se está poniendo muy peligroso ¡Checkpoint! Vamos en el nivel número 7 chicos ¡Ay mamá! Cae fuego del techo de ahí De la lámpara No sé qué esté cayendo Es como electricidad o algo así ¿Y ahora? ¿Qué pasa aquí chicos? A ver Estos gatos de la abuelita No me van a dejar salir de aquí Vamos, vamos, vamos ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Sí! Logré escapar de los gatos de la abuelita malvada ¿Ahora para dónde vamos? Acá está el siguiente checkpoint chicos ¡Oh no! Estamos en la cocina chicos Pero ya vieron Soy de un tamaño microscópico Algo me ha dado esta abuelita malvada Para hacerme chiquita ¡Tenemos que escapar de aquí chicos! Porque si no nos va a cocinar Y no queremos eso ¡Ay mamá! Esto está muy caliente Está muy caliente ¡Uy, uy, uy! Mis patitas me las estoy quemando ¡Uy! Sí, logré salir de ahí chicos Por poco y me cocina la abuelita en el sartén amigos ¿Ahora para dónde vamos? Un sándwich ¡Qué rico! Yo me lo quiero comer ¡Ay no! Guácala Tiene un ojo Es un ojo del pulpo chicos Y aquí están los tentáculos Guácala No puede ser ¡Qué asco! Vámonos, vámonos de aquí Ya se me quitó el hambre Y ahora Acá está la abuelita chicos Está horneando Está amasando la masa chicos Para hacer galletas o tortillas ¿Qué estará haciendo la abuelita? No sé Pero tenemos que cruzarlo rápido Porque si no nos va a hacer tortillas chicos Nos va a aplastar Vamos, vamos, vamos Cori, rápido, rápido, rápido ¡Uy, uy! ¡Sí! Por poco pensé que me iba a hacer tortillas ¡Ay no! Aplasto a un amigo ¡Ay! Queda ahí embarrado en la masa Mi amigo ¡No! ¡Vamos Eddie! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Perfecto Ahí viene Ahora ¿Para dónde vamos chicos? ¿Para dónde vamos? Tengan cuidado con esta agua chicos Porque puede estar muy caliente Y no queremos Que suceda algo A ver ahora ¡Uy! Mamá Estos platos están muy resbalosos Corramos amigos Vamos, 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 vamos Uy, 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 uy Bien, perfecto Checkpoint Sí, muy bien Y ahora Acá, Anai Estas galletas están bailando chicos Miren Se mueven esas galletas ¿Cómo vamos a poder pasar eso? ¡Uy! ¡Uy! Esto va a estar bastante complicado A ver, vamos a hacerlo tranquilamente Vamos Cori Vamos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Sí! A la primera puede Muy bien ¡Sí! Y ahora ¿Qué es esto chicos? ¿Qué está aquí? Esta es la masa para las galletas chicos ¡Uy! ¡Uy! ¿Y ahora? ¿Para dónde vamos? A ver Tenemos que saltar para la botella ¡Uy, uy, uy! ¿Y ahora? ¿Para la galleta? ¡No chicos! No puede ser Esa galleta tenía trampa Ahora ¿Para dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para dónde hay que ir? ¿Tendremos que saltar para Para la silla? No, ¿verdad? Es por acá A ver Aquí está esta flecha ¿Pero hacia dónde apunta la flecha? ¿Hacia esta botella? A ver Apunta como que hacia allá Vamos para allá A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok ¡Perfecto chicos! Estamos en el nivel número 13 Allá está mi amigo Voy por ti amigo Espérame Espérame Te tengo Que decir algo El último que llegue El checkpoint es el juego podrido Vamos, 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 vamos Te gané Sí Ah caray No, no, no Amigo ¿Qué te pasó? ¿Dónde se fue mi amigo? Acá estás Ahora Eddie ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde? ¿Para dónde? A ver ¿Cuál escogemos? ¿Cuál escogemos? Este No No puede ser chicos A ver Era el primero Y ahora Este A ver Sí Perfecto Muy bien ¿Ahora cuál? ¿El rojo? Sí Bien Chocala Ahora chicos Vamos a ver ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? Estamos en el nivel número 15 chicos ¿Qué es esto? Se ha derramado una pintura chicos Uy 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 Que a esta abuelita malvada chicos Le gusta pintar Tiene varios Varios ¿Cómo se dice? Tiene varios dones Bueno Le gusta tejer Y le gusta pintar Ella sabe hacer de todo Ah y aparte Hornea galletas Es buena esta abuelita Es buena esta abuelita chicos A ver Y ahora ¿Para dónde tenemos que ir? Ah Hay que bajar por acá A ver El último Llegar ¡Oh podrido! Te voy ganando Te gané amigos Sí Ahora vamos a brincar Por acá Estas son las agujas Con las que teje mi abuelita Oigan por cierto Por cierto Ya vieron el suéter Que me teje mi abuelita malvada Es un suéter de YouTube Miren mi traje Que ahora traigo chicos Está padre ¿Verdad? Dale like a este video Si a ti también te gusta Mi nuevo vestido O mi nuevo vestido No mi nuevo traje Bueno vamos a continuar chicos Vamos a subir por aquí Y ahora que Tenemos que brincar Hacia las galletas Ay Ay no vaya Ay mamá Ay no 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 chicos Me ha comido la abuelita No No puede ser Estamos en el nivel Número 18 chicos Y ahora ¿Para dónde vamos? A ver Ya estamos Adentro De la panza De la abuelita Uy miren Que ha comido la abuelita Ay no No puede ser chicos Me he caído Nuevamente Vamos para allá Miren todo lo que ha comido La abuelita malvada Uy 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 Ay otra vez chicos Bueno hombre ¿Qué me está pasando? Estoy algo nerviosa chicos Uy 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 Es que no sé Si voy a poder lograr salir de aquí De la panza De la abuelita malvada Vamos 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 Tocino Miren Ay hasta una hamburguesa Se ha comido la abuelita chicos Ahora para dónde vamos amigos Vamos 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 Tenemos que escapar de esta De la panza de la abuelita malvada Ay bueno chicos Pero que me está pasando No puede ser Hasta parece que no quiero escapar de aquí ¿Verdad? Nada más estoy Pierde y pierde y pierde Y pierde Vamos 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 Cori Vamos vamos Ok perfecto Checkpoint ¿Y ahora qué? A ver Estas son preguntas Pero la verdad no sé Ni para qué Ay no 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 chicos Que sigue aquí No no puede ser No guácala No quiero salirme por aquí Ay no Vamos 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 Cori No le pienses mucho Y salte rápido Lo más rápido posible Guácala 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 Ah ¿Qué? Sí Ya logramos escapar De la panza De la abuelita malvada Perfecto Eh Jeje Muy bien Ya hemos logrado escapar chicos De la abuelita malvada Ahora Es momento de ¿Qué? Ahí viene la abuelita No me quiere atropellar chicos No 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 Ahí viene la abuelita Detrás de mí chicos Me va a atropellar Auxilio Ay no Me atropelló otro carro chicos Vamos nuevamente Ya vieron Entonces no hemos escapado Todavía de la abuelita malvada Ay 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 Mamacita 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 Corre 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 Ay mamá Ay me atropellé ese carro Ay mamá Mamá ¿Dónde viene la abuelita? Ahí viene la abuelita Ay 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 Ahí viene la abuelita Ahí viene la abuelita Ay mamá 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 La abuelita me quiere atropellar Mamacita Ay 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 Atropellé ese carro Uy 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 No 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 chicos Ahí viene la abuelita malvada Me quiere atropellar No 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 Uy, 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 uy No, 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 abuelita No, no, no Ay, no Me atropelló la abuelita malvada, chicos Vamos nuevamente, vamos nuevamente Ahí viene, ahí viene, ahí viene Corre, Cori, corre, 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 corre Uy, 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 uy Vamos, Cori, vamos Vamos, Cori, vamos Que se escuchen esos ánimos, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos, que se escuche el apoyo Vamos, Cori, ay, ay, ay Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, Cori, vamos, vamos No quiero ni voltear a ver para atrás Ay, mamá, ay, mamá Ay, mamá, ay, ay Ay, no, 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 no Chicos, esto está imposible, no puede ser No puede ser, chicos, esto está imposible Vamos nuevamente, corre, Cori Corre, 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 corre Corre, 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 corre Uy, 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 vamos, 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 Cori, vamos, no te detengan, no te detengan, no mires hacia atrás porque si no te puede alcanzar, vamos, esta tiene que ser la buena, Cori, uy, 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 por poco me atropella ese carro, chicos, ¿vieron? Miren, allá está mi amigo ya esperándome, chicos, vamos, 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 uy, 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 no puede ser, chicos, no puedo ni respirar, chicos, de la emoción, uy, 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 sientan esa adrenalina, chicos, sí, muy bien, aquí está el checkpoint, no, la abuelita, uy, ¿vieron, chicos? Me atropelló la abuelita malvada, pero alcancé a agarrar el checkpoint y allá se ha quedado la abuelita, chicos, ¿vieron? Se estrelló, no me menten, sí, he logrado vencer a la abuelita malvada, chicos, pues bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, si les ha gustado no olviden dejarme su like y suscribirse al canal por si es que aún no están suscritos, también recuerden compartir así todos los videos con todos sus amigos, vayan a mi Instagram, chicos, y díganme en la última foto qué video les gustaría que subiera al canal. También estén muy al pendiente del canal de Family Juega porque se van a estar subiendo videos muy, muy, muy divertidos. Así que nos vemos en un próximo video, no olviden que los quiero mucho y nos vemos, chicos, bye.